Andejo, la misericordia, y la celestana, y la capriculación por el sol Digo igual que a mí, por la niña y por ti, que sea la hora de hablar con el sol Digo igual que a mí, por la niña y por ti, que sea la hora de hablar con el sol